¿Qué es el Perú en los últimos años? Y eso se ve en los resultados, ya Colombia ya no va solamente a participar sino va a buscar medallas y estar en el podio. Entonces yo creo que sí, pero un poco más de algunos representantes en la delegación siendo, a pesar de ser la más numerosa en nuestra historia, sigue siendo muy mínima por relación a los demás países.